Máqueros, muy buenas tardes, bienvenidos a otro screencast de hashtag yo soy Mac y el día de hoy me encuentro con emociones encontradas, me encuentro lleno de emoción, muy contento pero a la vez lleno de envidia queridos maqueros porque resulta que mi señora esposa tuvo la suerte para ella de poder adquirir un Apple Watch serie 3 señores así estuvo el atrevimiento de comprarse este gadget antes que yo pero en compensación a su atrevimiento accedió a prestarnoslo para hacer el open box así que sin más ni más vamos por aquí hacer una pequeña incisión en el plastiquito con mucho cuidado para no dañar la caja listo señores, vamos a desaparecer esto por acá ahí vamos a abrir y ahí está vamos a ver que trae de caja por acá alguna especie pues de manual supongo yo supongo que como tiene costumbre Apple de manejarlo en diferentes idiomas vamos a ver si son las configuraciones iniciales que lo trae aquí en diferentes idiomas correcto aquí tenemos el extensible ahí se saca y está en un extensible color negro bastante bastante atractivo vamos a dejar este aquí y aquí tenemos el dispositivo wow vamos a ver qué más trae por acá es parte del empaque y trae su inversor el cual bueno trae su parte de empaque también su conector perdón y una de las cosas nuevas de Apple es este dispositivo que para abrirlo tenemos que levantar esta pestaña de aquí y jalar sí y tendremos lo que es el cargador inalámbrico este es un sensor que hace contacto con la parte trasera del teléfono para cargarlo solamente tenemos que ponerlo aquí vamos a ver ahora el reloj aquí solo tendremos que levantar esta pequeña pestaña aquí te hay algunas instrucciones de cómo es que se cierra vamos a levantar esta y así es como se abre y este ojalá vamos para acá listo y supongo que este pues es de repuesto aquí está bellísimo el Apple Watch tenemos lo que es su botón de encendido su corona y acá tenemos lo que sería el micrófono y en la parte trasera pues los diferentes sensores vamos a ver si te hay algo de batería y ahí está prendiendo ya el Apple Watch vamos a ver su pantalla inicial casi todos los dispositivos traen un poco de carga y bueno pues le estaré mostrando en siguientes screencasts pues tutoriales sobre el mismo y de cómo hacer la configuración inicial etcétera 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 pues bien este es el Apple Watch serie 3 en su versión en aluminio y este es el equipo de 38 milímetros ahí está ya dándome las primeras indicaciones bien pues le vamos a configurar a mi señora esposa y pues veremos de acuerdo espero que les haya gustado y pues esperemos poder agregar tutoriales acerca de este dispositivo si es que mi señora tiene bien querernoslo prestar nos estamos viendo en el próximo screencast saludos y le 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 Gracias por ver el video.